Paren todo porque se vienen las mejores noticias del mundo de superhéroes Tenemos un nuevo video liberado por la roca de Black Adam También tenemos nuevos detalles sobre las nuevas cancelaciones que se vienen en Warner Bros Y si gente, de una vez por todas se ha confirmado Daredevil temporada 4 Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murcielabecryptom Y en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de lo que son noticias del mundo de los superhéroes Tanto de DC como Marvel, volvemos a este formato en el que combinamos a las dos compañías Y les cuento algunas de las noticias más importantes que he podido recolectar durante el día Como siempre vamos a hacer primero una sección de DC y vamos a dejar para lo último la sección de Marvel Studios De todas maneras van a tener los capítulos en el video para que puedan saltearse las partes que no les interesan Pero bueno, no demos más vueltas y comencemos con lo primero Resulta que estos últimos días la película de Black Adam justamente está en regrabaciones, está en reshots Los cuales incluyen a gran parte del equipo, entre ellos lógicamente la roca Dwayne Johnson Y el tipo estos últimos días ha estado liberando algunas fotos del personaje de Black Adam en blanco y negro Pero el día de hoy la roca se puso la 10 y justamente liberó un video de él como Black Adam de espaldas El traje a todo color y sinceramente se ve brutal No solamente la espalda de la roca que es una pista de aterrizaje Sino el cómo le choca los 5 a esa chica Esa chica es muy pequeña al lado del tamaño que tiene la roca Literalmente me siento muy diminuto al lado de este tipo Es que no sé si ustedes llegan a captarlo pero es una espalda gigante la que tiene el tipo Y ese traje no tiene relleno gente, esto no es joda El traje de Black Adam no tiene relleno porque The Rock está mamadísimo De todas maneras lo que más nos importa acá es justamente el traje de Black Adam El cual se ve sumamente épico, muy apegado a los cómics Y se ve muy bien sin postproducción Así que imaginémonos cómo se va a ver en la película También como otra noticia de segunda mano Hemos tenido el primer póster de la serie de CW Gotham Nights La cual hace poco sorpresivamente no ha sido cancelada Sino que se ha confirmado que va a venir una temporada entera Teniendo el piloto ya rodado hasta el momento Y sinceramente el póster me parece una mierda Y parece que toda la serie va a ser una mierda No hay ni siquiera personajes importantes a pesar de que van a rodear el mundo de Batman Pero no sé gente, es algo que no me gusta Definitivamente no quiero que exista este proyecto Obviamente lo voy a ver o voy a ver algunos capítulos Por el simple hecho de que tiene Gotham en el título Pero sinceramente parece un producto de clase B tirando a clase C Este póster fue liberado justamente en la CW Upfront Donde se dieron algunos anuncios también no solo relacionados con superhéroes También en este evento se pudo ver a Tyler Hoechlin y Elizabeth Tullock De la serie de Superman y Lois Y por cierto gente, se ha confirmado algunas fechas para las próximas series de la Roberson Estrenarse el próximo año Se ha confirmado que la tercera temporada de Superman y Lois también llegará en 2023 Junto a la novena temporada de Flash Y también la nueva temporada de Gotham Nights Todas estas series van a debutar en 2023 Pero sinceramente la única que me interesa es la de Superman y Lois Porque es la única que va a ser buena Pero bueno gente, vamos a pasar a comentar cosas de la liga mayor O sea del DCU ya que tenemos mucha información Como saben el día de ayer fue justamente el Warner Bros. Upfront gente Este evento en el cual se iban a hacer algunos anuncios referentes al DCU Pero como se habrán dado cuenta no tuvimos nada importante Más que alguna que otra cosa relacionada con Peacemaker temporada 2 Pero nada que no sabríamos antes El tema es que oficialmente David Zaslav El nuevo CEO de Warner Bros. Discovery Ha confirmado que justamente la película de los Wonder Twins O los gemelos fantásticos como quieran llamarlos Que se iba a estrenar en HBO Max Ha sido completamente cancelada Al parecer la película ha sido cancelada Porque iba a costar 75 millones de dólares Que no es un precio tan alto para una película de superhéroes Pero parece que David Zaslav no quiere que las películas de superhéroes O sea las películas de DC Se hagan en HBO Max Parece que el tipo lo único que quiere tener en HBO Max De superhéroes son justamente series Dice que si alguna vez hace algún exclusivo de HBO Max Como un corto o alguna película Tiene que ser menor a los 35 millones de dólares Que entre nosotros es muy poco dinero para una película de superhéroes El Guasón que es una película que no necesita tantos efectos Costó 60 millones de dólares Pero bueno yo esto en parte lo veo positivo Ya que siento que hacer películas de DC en HBO Max Es algo que a mi no me gusta Sinceramente me parece muy buena la fórmula que tiene Marvel Disney De estrenar las películas en cines Y las series en Disney Plus O cada tanto hacer algún especial también lo veo bueno La cosa es que esto puede traer algunas cancelaciones Para el futuro cercano del DCU Recordemos que hay una película de Black Canary También en desarrollo para HBO Max La cual o puede ser cancelada O puede ser llevada a los cines Que personalmente creo que debería Y va a ser cancelada Y después tenemos la película de Batgirl La cual no va a ser cancelada Porque ya está rodada la película Pero lo que si se viene rumoreando hace muchísimo tiempo Es que la película podría llegar A lo que son los cines por lo menos una semana Así que tendríamos que ir viendo Cómo avanza esta información Para saber si Batgirl va a llegar a la gran pantalla O va a llegar a la pantalla chica en el streaming Yo siempre dije lo mismo Quiero que Batgirl llegue a la pantalla grande Ya que ahí vamos a tener al Batman de Michael Keaton Gente y eso merece verse en un cine De la mano de esto The Hollywood Reporter ha confirmado Que esperemos cancelaciones para el futuro cercano Vamos a tener muchas cancelaciones de la mano de esto Porque los planes viejos que tenía Warner Bros No son los mismos que tiene Warner Bros Discovery Recordemos David Zaslav quiere invertir un montón de dinero En lo que son las producciones de DC Pero parece que quiere enfocarse en el cine Obviamente me preocupa un poco Lo que es el tema de la serie de Green Lantern Corps La cual está en pre-producción Hace una banda de tiempo Y nunca sabemos nada Ya que esa es una serie Que va a costar muchísimo dinero Pero siguiendo lo que dijo David Zaslav Él no quiere películas que sean muy caras Pero no mencionó que series no sean caras Después de todo tenemos Peacemaker temporada 2 Recontra confirmada Y un proyecto más de James Gunn en HBO Max Así que creo que van a seguir por esa línea De proyectos de gran presupuesto Pero en formato de serie Desconozco cuál fue el presupuesto de Peacemaker Pero definitivamente no costó 60 millones de dólares Habrá costado un poco más Y bueno de la mano de esto También me parece que se salvan algunas películas Como lo son Joker Películas bastante económicas Bastante baratas Y muy muy rentable No sé ahora en qué puesto estará Pero en su momento Guasón fue la película más rentable de la historia Por lo poco que se tuvo que invertir Para llegar a conseguir tremenda ganancia Pero bueno Esas son algunas de las noticias Que tenemos actualmente del DCU Y como ya saben Los voy a mantener informados Pero ahora sí pasemos A lo que son las noticias del MCU Como dato rápido Les digo que se está rumoreando bastante Que el 22 de junio Podría llegar Doctor Strange In The Multiverse of Madness Al streaming O sea a Disney Plus Últimamente las películas Vienen llegando bastante rápido A lo que es nuestras casas Así que no me sorprendería para nada Pero eso a mí no me interesa A mí me interesa El puto Daredevil El puto Matt Murdock El puto Charlie Cox Resulta que el día de hoy Gente Variety Y otros medios Han confirmado oficialmente El tema de la temporada 4 De Daredevil Se ha confirmado Que esta serie ya está en desarrollo Y contará también Con el regreso de Charlie Cox Como Matt Murdock De hecho se ha confirmado Que Matt Corden Y Chris Ordoset Van a escribir El guión de la serie Y ojito a esto Porque se ha confirmado Básicamente todos los rumores Y todo lo que dijo Daniel RPK hace un tiempo Y es que la serie Será un soft reboot Por lo que entendí gente La serie va a tener Otro apartado en Disney Plus Digamos no va a ser como tal La temporada 4 de Daredevil O sea no va a estar En el mismo apartado En el que se encuentran Las otras 3 temporadas Pero va a ser otra serie Que continúe los eventos De la serie de Netflix O sea es básicamente Lo que dijo Daniel RPK Van a hacer un soft reboot Van a tomar muchas cosas De la serie anterior De Daredevil Trayendo al casting original Pero las cosas Que no les guste O que no les interese Retomar por el momento Electra Simplemente No las van a tomar Sinceramente es la noticia Que más me emociona De este video Y es lo que más me hypea Para el futuro cercano Es muy probable Que la próxima vez Que veamos a Daredevil O a Matt Murdock Será en la serie De She-Hulk Protagonizada por Tatiana Maslany Y tal vez algún que otro Cameo en algún otro Proyecto del MCU Tengo muchísimo hype Por esto Y todas las noticias Que les he contado En este video Pero me daría Mucha más felicidad Que le des un tremendo Like a este video Y si te pinta también Que te suscribas Y actives la campanita Y ya que estás por ahí abajo Dejame un comentario Diciéndome si querés Algún saludo En el próximo video O simplemente diciéndome Cuál fue tu noticia Favorita de este mismo Como les digo siempre gente Eso creo que ahora por mi parte Eso es todo Y yo me despido Microsmurcia la voz